Contame un poquito de ese equipo del 2002. Un equipo nuevo que se formó con poco tiempo, que lo hizo todo de Rubén, lo hizo Rubén. ¿Cómo era tu función en ese equipo del 2002? De enganche, con la idea de siempre tener, cuando no teníamos la pelota, cerca al volante para que no reciba. Y a la hora de jugar, cuando la teníamos, libertad. Obviamente que como te marqué, caía más de este lado porque me gustaba más para ir para adentro. No tanto por derecha, pero sí, obviamente me asociaba por derecha. Si la pelota venía acá, que venía Chatru, y se tiraba algún 9, como el Beto Acosta. Si vos jugas con dos 9, si uno se tira a un costado para venir a jugar, el otro tiene que estar más o menos entre los centrales. Tirarme del sector donde estaba la pelota siempre para tener esa triangulación entre el 9, enganche y volante, con la pasada siempre del lateral.